Grupo Cero Televisión Un minuto que suban estos dos centavales, se acaban de tocar el cintre y empezamos. Gracias por ver el video. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a escuchar algunas cosas sobre psicoanálisis. Esta clase, a pesar del título, es una clase muy seria. Porque nos va a hablar de algo que nos pasa a todos, que es que nuestro pensamiento es inconsciente. Y los efectos que detectamos de ese pensamiento en la conciencia son parciales. Y esas producciones del inconsciente, de nuestro aparato psíquico, que llaman Freud, pueden ser los sueños, pueden ser los chistes, pueden ser los actos fallidos, o los lapsus, cuando hablamos y confundimos una palabra por otra. Todo eso son manifestaciones de nuestros procesos psíquicos inconscientes. Y Freud, lo que le interesa no es tanto el chiste, o el sueño, o el síntoma ni siquiera, sino cómo funciona ese aparato psíquico donde se producen todos estos síntomas, chistes, sueños, que él va a llamar las formaciones del inconsciente. El chiste es una formación del inconsciente. Cuando él empieza, dice que le sorprende que haya tan pocos autores que se hayan animado a analizar y a hacer científico el estudio de un fenómeno como es el chiste. Dice un fenómeno tan necesario para la vida cotidiana. El chiste tiene una función social cuando hay una desgracia o cuando sucede algo que es difícilmente elaborable, que se escapa un poco a lo común y que nos cuesta aceptar dentro de lo humano, una catástrofe, un hecho que nos impacta, solemos fabricar chistes para elaborarlo. Tiene una función social el chiste. Y tiene por supuesto una función también psíquica para cada uno de nosotros. Entonces Freud dice, yo me voy a ocupar de lo pequeño, de los restos, del aparato, de lo que nadie se ocupa, de eso que parece que no es científico, que a nadie le interesa, de lo que dicen que es caótico, como el sueño, por ejemplo. Si el sueño es tan absurdo el sueño, ¿para qué vamos a estudiar eso? Pues eso nos puede decir mucho de nuestro funcionamiento mental, de nuestro funcionamiento psíquico, el análisis de estos pequeños fenómenos. Digamos que el aparato psíquico es como la cámara donde se van a producir las fotos que son los síntomas, los sueños, los lapsus, los actos fallidos. Donde se van a producir todas estas formaciones de lo inconsciente. Y a Freud lo que le interesa es saber cómo funciona esa cámara, por decirlo de alguna manera, cómo funciona ese aparato. Entre otras cosas, pero no únicamente para poder repararlo. Porque si yo sé cómo funciona algo, puedo ayudar a que se restablezca su funcionamiento normal cuando este está alterado, como por ejemplo en la enfermedad. Entonces este tema que parecería un título de chiste, un título poco serio, es un título muy serio. Es un título muy serio porque nos va a decir cuál es la función para el funcionamiento psíquico del chiste y nos va a decir cómo funciona este aparato psíquico. Freud empieza analizando un chiste que es un chiste que hace Heine, el escritor alemán Heine. Tiene un personaje que se llama Giar Siasint, que tiene una profesión muy curiosa que hoy en día no existe, pero que entonces debía ser común. Que era extractor de granos y agente de lotería. Y entonces tenía una situación económica bastante precaria. Entonces él acude a Rochil, sabéis que es una de las fortunas, todavía lo sigue siendo hoy en día, la familia Rochil. En ese momento pues muy acaudalado, ¿no? Un señor muy acaudalado y un gran empresario. Entonces se encuentra con él y cuando sale del encuentro dice que el tal Rochil le ha tratado muy familiarmente. Esto a lo mejor no nos hace mucha gracia ahora, pero es una gracia, ¿no? Como me ha tratado todo lo familiarmente o todo lo cortesmente que puede tratar un millonario a una persona que evidentemente tiene muchos menos recursos económicos que él, ¿no? Entonces Freud se pone a pensar cuál es la técnica del chiste. Esto es muy importante. No tengo pizarra. ¿Una pizarra? Puedes. Esto es muy importante porque después vamos a ver que la técnica que se produce en este chiste, ¿este chiste qué hace? Este chiste coge dos palabras, familiar y millonario, y hace una sola. Dice, me ha tratado muy familiarmente. Este mecanismo, en el aparato psíquico, recoger dos cosas diferentes y juntarlas en una sola, se llama condensación. Este mecanismo de condensación que nos explica, por ejemplo, por qué el sueño manifiesto, lo que contamos en sesión, por ejemplo, lo que le contamos al psicoanalista en la sesión, tiene tanta diferencia con lo que recordamos al despertar, ¿no? Nosotros recordamos una serie de escenas y de imágenes y luego cuando nos ponemos a relatar ese sueño es mucho más extenso lo que contamos que esas pequeñas imágenes. Eso es porque el sueño ha sufrido el mecanismo de la condensación. Lo que aparece en la conciencia, lo que cuando nos despertamos recordamos, Freud lo va a llamar contenido manifiesto. Y todas las asociaciones que se producen en torno a ese contenido manifiesto son las ideas latentes del sueño. Pero todavía no es todo a lo que llega Freud, ¿no?, estudiando el sueño. Va a llegar a la idea de que incluso detrás de esas ideas latentes hay un deseo, un deseo inconsciente, que es el motor del sueño. Es lo que mueve. Pero ese deseo tiene unas características. Ese deseo no se puede expresar directamente. Porque es un deseo que alguna vez fue reprimido. Son generalmente nuestros deseos hostiles y nuestros deseos amorosos inconvenientes, por decirlo de alguna manera. Esos dos grupos de deseos, los deseos hostiles hacia seres queridos fundamentalmente y los deseos amorosos hacia personas que no conviene desear. Son los dos grupos de deseos que reprimimos, que no queremos saber nada de ellos. Decimos nuestro, bajo el mecanismo de la represión. Ahí apartadito. Pero claro, lo que ha sido reprimido no se queda ahí quietecito, tranquilamente. ¿No? Sino que va a producirse lo que se llama el retorno de lo reprimido. Represión y retorno de lo reprimido. Es el mismo mecanismo. Entonces, lo reprimido como retorna, tiene que retornar disfrazado. De tal manera que pase la censura. Que la censura le permita el paso. Porque si no, son esos sueños que nos angustiamos y nos despertamos. ¿No? Porque la censura no ha hecho bien su trabajo y entonces estamos oliéndonos el deseo que hay del sueño y no lo toleramos y nos despertamos. Bien. Pues para disfrazar el sueño se produce una cosa que se llama el trabajo del sueño. Pero lo interesante es que el trabajo del sueño, que Freud lo va a desarrollar teóricamente en la interpretación de los sueños, en realidad es el trabajo del inconsciente, el trabajo del aparato psíquico. Es decir, trabajamos de la misma manera, con los mismos elementos que ahora voy a explicar, para que en esa cámara fotográfica, en ese aparato psíquico, produzcamos la foto de un chiste, la de un sueño, la de un síntoma o la de un acto fallido o la de un lapsus, cuando nos equivocamos al hablar. Todos esos fenómenos hablan de nosotros, dicen de nosotros, de nuestros deseos inconscientes, de eso que a veces nos parece inconfesable y que luego cuando empezamos a analizarnos nos damos cuenta que son las pequeñas cosas cotidianas que le pasan a todo el mundo, que le pasan por la cabeza a todo el mundo, que no hay para tanto. Pero es verdad que esto tenemos una tendencia a reprimirlo. Entonces, el trabajo del sueño tiene una serie de operarios, de trabajadores, de herramientas, que son fundamentalmente la condensación y el desplazamiento. La condensación es esta capacidad de concentrar en algo muy pequeñito y esto es porque Freud cada vez que... en algo muy pequeñito una cosa mucho más extensa. La brevedad del chiste. En el chiste va a ser la brevedad. Freud, siempre que se introduce en un tema, y leyendo cualquier texto de Freud uno no puede dudar de que Freud es un científico por la manera de proceder que tiene, lo primero que hace es revisar lo que hay escrito. Entonces, en cada texto hay una introducción copiosa y larga de todos los autores que han escrito sobre el tema que después va a aportar lo nuevo, va a aportar la novedad. Entonces, una de las cosas que se repetían en todos estos autores era la brevedad del chiste. Y esta brevedad del chiste se produce gracias al mecanismo de condensación, igual que en el sueño. Por ahí ya vamos viendo, es una cosa que cuando yo era estudiante de Freud los primeros años me sorprendió mucho. Ah, qué curioso. Entonces, el mecanismo del chiste es el mismo mecanismo que el mecanismo del sueño, que el mecanismo de los síntomas histéricos, por ejemplo. Claro, ¿y esto por qué, no? ¿Por qué esta cosa común? Pues porque se producen en el mismo telar, porque los produce el mismo aparato psíquico, que tiene unas reglas de funcionamiento. Porque aunque nosotros digamos, qué raro es el sueño, qué absurdo es el sueño. Fíjate qué tontería he soñado. Pero tiene su lógica, tiene su sentido, tiene su porqué y tiene su manera de funcionar. No es al azar, como decían los teóricos de la época de Freud. Decían, es que el sueño es algo caótico, es como una descarga del aparato así sin ton ni son. Es como si pones a alguien que no sabe tocar el piano a porrear las teclas del piano. Tiene el mismo sentido. Freud dice, no. Hay una lógica, aunque es diferente de la lógica de la conciencia. Hay un método y hay una serie de instrumentos de trabajo, que son la condensación y el desplazamiento. Y esto, vamos a escribir la palabra, está a millonario, para que la veáis. ¿Cómo sería el mecanismo de la condensación? Él lo hace así, ¿no? Lo ejemplifica así. Recordaros, ¿no? Me trató muy familiarmente, dice. Y así, así, ¿no? Que ahora os cuento una cosa muy interesante sobre Heine. familiar, y familiar, y familiar. ¿No? Con las sílabas que tienen en común, las junta. Y entonces está familiar. Esto sería con diéresis en alemán, que es como el largo de mi mente, ¿no? familiarmente. Entonces dice, qué curioso, ¿no? Como pasa a veces en los sueños. En los sueños la condensación se ve mucho en las imágenes mixtas, que se llaman. ¿No? Que aparece alguien en el sueño y dices, qué curioso, porque tiene la misma cara que mi madre, pero esa sonrisa es de mi hermana y, ¿no? Y el vestido que lleva es de mi amiga, ¿no? El sueño hace mucho eso. Si nos detuviéramos despacito a analizarlo, veríamos que hay muchas formaciones mixtas. Y eso... Se ríen por ahí porque no sabemos por qué. El chiste y su relación es un poco consciente de Madalena. No, no. Se dijo, sí. Se vio ahí. Las formaciones mixtas. Y lo mismo pasa con el chiste. Entonces, ¿no? Esta cosa... Os voy llevando a las coincidencias que hay entre la producción de un sueño y la producción de un síntoma, de un chiste. Bien. Eh... Estos son una serie de chistes. Y entonces él trae, pues, varios ejemplos, ¿no? Estos chistes. Y los llama chistes por condensación. Freud es muy prolijo. Entonces nos trae ejemplos y ejemplos y ejemplos para que nos quede bien clara la cosa que creo que no tampoco es necesario aquí repetirlos tan pormenorizadamente, ¿no? Eh... Y luego hay otra serie de chistes que son los chistes por desplazamiento, que es el otro gran mecanismo psíquico. ¿No? Y en los chistes por desplazamiento, él nos trae uno muy conocido también, que también lo va a trabajar luego Lacan. Eh... Que es un chiste donde hay dos... Eh... Están... Heine con... Con Soulier, con otro... Con otro... Poeta, ¿no? Y... Eh... Están en una reunión donde hay otro millonario. Es que el personaje del millonario debía ser como muy cómico en la época, ¿no? Sabéis que la envidia es la... Una manera de elaborar la envidia son los chistes. Cuando alguien me da envidia, pues le hago un chistecito y le meto ahí una pullita al que me da envidia, ¿no? Los sentimientos hostiles, pues eso era una manera de elaborar ese sentimiento hacia... Hacia... Los personajes muy adinerados, desde... 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 La gente menos... Con menos recursos, ¿no? Y... Entonces están estos dos en la... En la casa del millonet y este... Y entonces... Eh... Le dice... Sully a... A Heine, dice... Mira cómo adoran al becerro de oro, ¿no? El becerro de oro es... Eh... Una... Un símbolo de la riqueza, ¿no? Y... Y... Y entonces... Pero un becerro también es un ternero chiquitito, ¿no? Tiene esa polisemia... La palabra... Entonces el otro le dice... Bueno... Dice... Que no es tan becerro ya, ¿eh? Es un ternero este... Le dice el otro... Entonces... Eh... Estos chistes lo que hacen es... Precisamente valerse de la polisemia... Valerse de que... Como una palabra... Polisemia quiere decir que una palabra puede tener varios significados... Según el contexto en el que yo la utilice... Y entonces lo que hace esto es que me desplaza... De un contexto... ¿No? El becerro de oro es un símbolo de la riqueza... A el... El contexto de la ganadería... Que no tiene nada que ver... Con el campo ese, ¿no? Es decir... Me traslada a otro campo... Eso es el desplazamiento... ¿Vale? Entonces este es uno de los chistes por desplazamiento... Aquí es muy gracioso porque... Luego os voy a contar un par de ellos... Pero porque son súper... Yo soy muy mala con tantos chistes... Yo los analizo mejor que los cuento... Pero bueno... Lo intentaremos... Eh... Entonces... Eh... Trae muchos chistes de judíos... ¿No? Eh... Freud... Porque los conoce bien... Porque... ¿No? Los judíos... Son los chistes que los judíos se hacen a sí mismos... Porque dice... Los que les hacen y los otros son... Son terribles, ¿no? Son como... De exterminio... Directamente... Pero los que se hacen ellos... Como conocen muy bien sus defectos... Se burlan... Ellos mismos de sus defectos, ¿no? Entonces... Hay muchos muy graciosos... Os voy a contar alguno... Voy a recurrir aquí al texto... Pero hay muchos de casamenteros... Porque entonces estaba la figura del casamentero... Que era como una figura... Que daba para muchos chistes, ¿no? Para reírse mucho... Y entonces os voy a contar alguno... De estos de los casamenteros, ¿no? Dice, por ejemplo... Esto es buenísimo... Dice... Un agente matrimonial... Se ha hecho acompañar... Para convencer al presunto novio... De un auxiliar... Que va a robustecer... Y confirmar sus afirmaciones... Es decir... Se lleva un ayudante... Para que lo que él diga de la novia... Al novio, ¿no? Es el casamentero... Tiene que hablar bien de la novia... Frente al novio... Entonces se lleva uno... Que, ¿no? Ahí le jalee, ¿no? Entonces dice... La muchacha... Empieza el primero... Es alta como un pino... Y dice el otro... Como un pino... Dice... Repite el complaciente eco, ¿no? Dice... Tiene unos ojos divinos... ¡Pero qué ojos! Dice... Además... Posee una educación excelente... Excelentísima... Pondera... Dice... Ahora... Le confesaré... Prosigue el intermediario... Que tiene un pequeño defecto... Es algo... Cargadita de espaldas... Y el otro... Y el que le jalea le dice... ¿Cómo algo cargadita de espaldas? ¡Tiene una joroba maravillosa! Entonces... Esto, ¿no? Dice que aquí... Lo que se pone en juego... Es el automatismo... De la repetición... Que es otro mecanismo... Del inconsciente... Nosotros nos subimos ya, ¿no? A la exageración... Tiene que exagerar cada frase... No se da ni cuenta... Que la última frase es negativa... Sigue en su mecanismo de exageración... Esto es muy típico... Del funcionamiento inconsciente... Ese automatismo de la repetición... A ver... Bueno... Luego... Con esto de la polisemia... Dice... Se encuentran dos judíos... Frente a la casa de baños... ¿No? Que luego hay otro que dice... Que se encuentran una vez al año... Yo no sé... Cómo es la... La higiene de los judíos... Estos son los chistes... Entonces... Dice que se encuentran... En la casa de baños... Y... Y le dice uno al otro... ¿Tomaste un baño? Y dice... ¿Por qué? ¿Es que falta alguno? Dice... Que no se le ocurre ni siquiera... Que el verbo tomar... Tenga que ver con darse un baño... Sino con robar un baño... Digo que... Tampoco se lavaban... Dice... Dice el chiste... Yo no digo nada... Bien... Pues estos chistes se llaman todos... Chistes por desplazamiento... ¿No? Porque... Ha cambiado totalmente el sentido... De tomar un baño... De bañarse... Ahora es robar... ¿No? No tiene nada... Nos lleva a otro... A otras representaciones... A otro campo de representaciones... Totalmente diferente... Y estos son los chistes por desplazamiento... Solo... Hacer un pequeño paréntesis... Para... Para decir... Que esto que estoy hablando son... Esto es la técnica del chiste... Tenemos que tener en cuenta... Que todo lo que nos ahorra un gasto psíquico... Nos produce un placer... Somos ahorradores psíquicos... Los humanos... ¿No? Entonces cuando algo que nos iba a costar mucho trabajo... Nos cuesta menos trabajo... Eso nos da placer... ¿No? De hilaridad... Que es una de las características del chiste... Entonces... Ya solamente... La labor de condensación... Que yo pueda decir en una frase... Tantas ideas... Porque miren... Con una sola palabra... Familionar... Me trató... Familionar... ¿No? Dice... El... El personaje... Y con eso dice... Me trató... Tan... Familiarmente... Como puede tratar un millonario... ¿No? Es decir... Toda esa frase tan larga... La condenso... Casi en una sola frase... Pues dice... Eso ya me produce placer... La técnica del chiste... Ya se asocia... A un ahorro psíquico... A un ahorro de gasto psíquico... Y eso ya es... La centero para sujeto... Eh... Estas técnicas... Eh... La condensación y el desplazamiento... Son en realidad... Operaciones del lenguaje... Por eso es tan importante... Y luego Lacan va a insistir mucho en eso... Pero ya lo dijo Freud... Freud es el primer que lo dice... Por eso es tan importante... Eh... El inconsciente está estructurado como un lenguaje... Decimos... ¿No? El lenguaje nos hace... Las frases... Nos van haciendo... ¿No? Los significantes... Porque no es cualquier frase... Una frase cargada por nuestra libido... Por nuestra pulsión... Esas frases nos van haciendo... Esas frases van conformando... Lo que pensamos de nosotros... La idea que tenemos de nosotros... Y la idea que tenemos del mundo... De las relaciones... Del amor... Del odio... Entonces... La condensación y el desplazamiento... Son operaciones del lenguaje... Que son... La metáfora y la metonimia... ¿Vale? La condensación... Tiene que ver con la metáfora... Y el desplazamiento... Tiene que ver con la metonimia... Entonces... En la técnica del chiste... Lo que hace es jugar... De esta manera... Con las palabras... Con los significantes... ¿No? Y es muy curioso... Porque ahora os cuento... El cotidio de Heine... ¿No? Heine... El que escribió... El personaje de Giyar Giyasin... Resulta que tenía... Una prima rica... Eh... Pues que además... Era muy guapa... Y... A la que él fue... A su padre... A su tío... A pedirle la mano... Y el tío le dijo... Que ni de broma... Que ni hablar... Entonces aquí... En este personaje... También dicen... ¿No? Los que... Se han dedicado a analizar... Con la obra de Heine... Que probablemente sería... Eh... Giyar Giyasin... Es una representación... De Heine... Que además... Tiene sus mismas iniciales... HH... ¿No? Henry... Giyar Giyasin... ¿No? Las mismas iniciales... Que probablemente... Era una representación... De él... Y... Y el chiste... También era como... Que... Una especie de... De pequeña venganza... O pequeña revancha... ¿No? Si me tratas... Muy familiarmente... Pero... Todo lo que puedo... Y... Bien... Eh... Esto con respecto... A la técnica del chiste... Esto es muy extenso... Freud... Se pasa muchas páginas... ¿No? Explicándonos esto... Y relacionándonos... Esta... Estrado... Con el... Con el sueño... Luego... Va a hablarnos de... Eh... Cómo se obtiene... El placer... En el chiste... Y va a decirnos... Que el placer... Que se obtiene en el chiste... Que sí... Tiene en parte que ver... Con la técnica que se utiliza... Porque... Si yo digo... Eh... La frase completa... No es para nada chistoso... ¿No? Si deshago la técnica... No me resulta para nada chistoso... Eh... Entonces la técnica es muy importante... Dice... Pero hay algo... También muy importante... Que es lo que se relaciona con la risa... Que es que en el chiste... Eh... Hay... Dos tendencias... Fundamentalmente... Que se pueden realizar en un chiste... Una es una tendencia... Eh... Ambrosa o sexual... Los chistes verdes... ¿No? Que todos conocemos... Que además dice... Eh... Lacan dice que cuando entra el sexo... En... En lo humano... Entra lo cómico... ¿No? Con el sexo... Y es... Los chistes verdes son los más fáciles... ¿No? Casi todos nos reímos con un chiste verde... A no ser que nos... Que... Que tengamos una gran represión... Y nos sintamos ofendidos... Pero generalmente... Una hilaridad... Una risita... ¿No? No hay que ver nada... Más que las clases de educación sexual... De... De los colegios... ¿No? Donde la risa es... ¿No? Es contagiosa... Y tanto los niños a reírse... No pueden ser nerviosos... Eh... Entonces están las tendencias sexuales... Y las tendencias hostiles... Que el chiste elabora... ¿No? En vez de... Darle un... Golpe al otro... Porque estoy enfadado con él... Pues le hago... Una pullita... Una bromita así... Un chistecito... Entonces... Eh... Dice que... Para el chiste... Para la estructura del chiste... Porque luego vamos a ver... Que hay distintas especies de lo cómico... Está el chiste... Está lo cómico... Y está el humor... Y eso son tres... Maneras de... De relacionarse... Con la comicidad... Diferentes... Y en el chiste... Tiene que haber tres... Esa es una característica del chiste... Tiene que haber tres... La persona que se le ocurre... La idea chistosa... Esa idea chistosa... Tiene una tendencia... Hacia... Que se dirige hacia otra persona... O bien sexual... O bien hostil... Hay una segunda persona... A la que se dirige el chiste... Pero tiene que haber un tercero... Tiene que haber alguien... A quien se lo cuente... No sé si recordáis un chiste... Que circuló mucho... El de Claudia Schiffer... ¿No? Que... Era uno que se estaba... Tenía relaciones con Claudia Schiffer... Se estaba tirando a Claudia Schiffer... Pero en una isla desierta... En una isla desierta... Y entonces... No se lo podía... Eso es un dato importante... Y entonces no se lo podía contar... A ningún amigo... Era un desastre... Porque para qué se va a tirar... Una Claudia Schiffer... Si no se lo puede contar... A ningún amigo... Entonces le dice... Te voy a pedir... Un deseo... Un deseo... Le dice la chica... Dice... Pero que... Que deseo quieres... Que te vistas de hombre... Entonces... Se viste de hombre ella... Y le dice... Me estoy tirando a Schiffer... Es decir... Que... No... Esto para que veáis... Que siempre es necesario... Que haya un tercero... Para que el chiste tenga su efecto... Y de hecho... Dice Freud... Que el que... Escucha el chiste... Si ríe o no ríe... Está convalidando... Lo que está escuchando... Como un chiste o no... Por lo menos para él... Si no ríe... No hay chiste... No hubo chiste... No fue gracioso... Entonces... Siempre hay un tercero... Tres personas... En el... En el... Triángulo del chiste... Eh... Luego él... Eh... Bien... Pasa a... Eh... A ver... Cuál es el... Mecanismo del placer... En el chiste... Y dice... Si hay... Tendencias hostiles... Y tendencias sexuales... Que son las dos tendencias... Que se van a... Eh... Digamos... A desarrollar en el chiste... ¿No? A realizar en el chiste... De manera disfrazada... Siempre... Por eso la técnica... Por eso necesito la técnica... Para disfrazar eso... Que... Quiero decir... Pero no quiero que se note que digo... ¿No? Lo mismo que pasa en el sueño... El sueño que aparece... No... Eh... Nunca... Va a mostrar el deseo... Directamente... Hace falta una interpretación psicoanalítica... Para ver cuál es el deseo que está en él... En el sueño... Pues el chiste... También se disfraza... Al igual que el sueño se disfraza... Y... Eh... Dice... Para... ¿Por qué se disfraza? Pues porque... Tanto las tendencias hostiles... Las tendencias hostiles han sido reprimidas... Dice... Eh... O bien... Por una autoridad exterior... Por ejemplo... Él trae un chiste... Eh... Que hay... Un rey... ¿No? Paseando por su... Por su reino... Con sus súbditos... Y... De repente ve... Entre el... Entre el público... Una persona que se parece mucho a él... ¿No? Y entonces se acerca con su caballo... Ahí... Y le dice... Oye... ¿Tu madre ha servido en palacio? No... Y el otro... Claro... Es una gran ofensa... Dice... ¿Cómo? Está diciendo que mi madre no... Eh... Que mi padre no es mi padre... No... Y entonces le dice... No... Señoría... No, Alteza... Pero mi padre sí... ¿No? Es decir... Se la devuelve... Eh... No era cierto... Pero era una manera de devolver el chiste... Entonces... Eh... La hostilidad... Queda así... Encubierta y a la vez... Se dice... ¿No? A la vez lo digo y no lo digo... Porque como es un chiste... Pues todo el mundo me lo... Por eso también es verdad que... Esa gente que... Está todo el día contando chistes... Racistas... O machistas... O... En realidad hay algo de eso... Con lo que está identificado... ¿No? Hay algo de sí... ¿No? Aunque digo... No, yo no... No, ese chiste... No sé yo... En realidad hay algo de sí que está mostrando... ¿No? De su racismo... De su machismo inconsciente... Que está mostrando el chiste... Entonces... Todos estos fenómenos nos hablan de nosotros... Y de nuestros procesos inconscientes... El chiste... El lapsus... El acto fallido... Y el chiste también... Aunque parezca que... No... Que no tiene nada que ver... Pero sí... Sí tiene que ver con nosotros... Bien... Entonces... Eh... Esas tendencias hostiles que han sido reprimidas... Se manifiestan en el chiste... Y eso... Tanto al que... Al que hace el chiste... ¿No? Que le da cierta sensación de placer... Como al que lo escucha... Que encima... Bueno... Se ha tomado el trabajo de hacerlo... Pero claro... Él también tiene tendencias hostiles... Entonces... Eso también es como que me identifico... Cuando el otro lo cuenta... Si me río... Es porque me ha identificado... Si a mí el chiste no me dice nada... No me identifico... No me río... Entonces... Es la manera... Eh... De verificar... ¿No? Cuando alguien se ríe... Es la manera de verificar... Que está levantando una represión... Si bien es verdad que esa represión se levanta instantáneamente... O sea... No quiere decir que después... Quede levantada... ¿No? Es en el acto de hacer el chiste... Que esa represión se levanta un instante... Y se vuelve... Se vuelve a hacer... Y lo mismo pasa con... Eh... Los chistes sexuales... ¿No? A veces hay... En reuniones... ¿No? Hay una persona que me gusta... Entonces... Yo hago un chiste con otro... ¿No? Que está aquí... Sobre esa persona... ¿No? ¿No? En concreto... Eh... Algo reprimido... Se expresa... ¿No? Algo que no puedo decir... Públicamente... O que no me atrevo a decir... Se expresa en el chiste... Entonces... El mecanismo de placer... Se debe a que... Esa energía que me ahorro... ¿No? De la represión... Porque la represión es una energía constante... No es que reprimimos una vez y ya está... No... Tenemos que mantener la fuerza ahí... ¿No? Haciendo fuerza... Para que eso reprimido no salga... Todo el tiempo... Una fuerza constante... Una energía constante... Para mantenerlo reprimido... Entonces... Cuando por un instante... Dejo de hacer esa fuerza... Es como una energía que me queda libre... Dices... ¿No? Y ahí... Esa energía se puede liberar... En forma de risa... Hay una... Una cuestión con respecto a la técnica del chiste... Que... Freud cuando habla de... Dice que los... Los literatos... ¿No? En un texto que... Se llama El poeta y la fantasía... Dice que los literatos lo que hacen es... Eh... Digamos que... Un relato... Eh... Que podría resultar hasta desagradable... Te lo hacen bello... Por la estética... Por la estética de la escritura... Y eso es lo que va a llamar... Prima de placer... O placer preliminar... Que es el placer estético... O sea... Yo disfruto del placer estético... De la lectura... ¿No? De lo bien escrito que está Dios... Pero qué bien escrito está... Pero aparte disfruto de la historia... ¿No? De hecho... Que esté bien escrito me hace... Poder... ¿No? Digo... Leamos a Shakespeare... ¿No? ¿No? Incesto... Asesinato... Y sin embargo... Nos da un placer estético la lectura... ¿No? Y es... Sin embargo... Si un neurótico nos contara todas esas porquerías que piensa hacer con su mamá y su papá... Pues nos haría repugnancia... ¿No? Entonces esto es... Que la técnica... Hace... Que aquello... Que yo rechazaría... ¿No? Porque en mí está reprimido... Lo acepto... Y lo puedo leer... Eso se llama prima de placer o placer preliminar... Y dice... El chiste hace lo mismo... El chiste me disfraza aquello... Que es intolerable para mí... Y que no... Que no tolero escuchar... Bien... Luego él va a analizar... Eh... Lo cómico... Y el humor... Hemos dicho... ¿Vale? Lo cómico... Lo analiza diciendo... Eh... Que si el chiste es un ahorro de represión... Va a terminar el texto así... Con unas fórmulas... ¿No? Matemáticas... Si el chiste es un ahorro de represión... El... Eh... Lo cómico... Va a ser un ahorro de representación... Y ahora os explico por qué... Y... Eh... El humor... Va a ser un ahorro de un sentimiento... ¿No? Y los tres... Son placenteros por este ahorro que nos... Que nos dejan hacer... ¿No? Y ahora explico... Eh... Con un ahorro de representación... Con un ahorro... Con un ahorro... Con un ahorro... De sentimiento... Eh... El ahorro de representación es... En lo cómico... Hemos dicho... Esos programas... Que... Todos habéis visto alguna vez... Bueno... Yo no los aguanto... Los cambio enseguida... Pero bueno... Y es estos que se pegan... Leches... Que se caen... Que se pisan... Un tobogán... Y les dan... Bueno... Esas cosas... ¿No? De... Ridículo... ¿No? O a veces cuando vamos por la calle... Que una persona se cae de una manera muy aparatosa... ¿No? Y haciendo muchos aspavientos... Y nos tenemos que dar la vuelta... Y taparnos un poco la boca... Porque nos da risa... ¿No? La situación... Aunque sabemos que se ha podido hacerlo... Enseguida nos acercamos... Preguntamos si se ha hecho daño... ¿No? No es una maldad... Simplemente es... Que nos hace gracia... Porque es la comparación... De... Eh... Primero hay una exageración en la comicidad... De hecho... Esto lo explotan mucho... Los payasos... Los cómicos... ¿No? Hacen el mismo movimiento... Que hacemos todos... Pero de una manera... Súper exagerada... ¿No? Y eso ya nos causa hilaridad... Nos causa gracia... Y... Y luego es la comparación entre... El gasto... Que... Que... De movimiento... Que yo habría... ¿No? Eh... Utilizado en esa acción... Y el gasto enorme... De movimiento... Que hace una persona que se cae... ¿No? Y dice que también... Eh... De alguna manera... Es como una vuelta... A la infancia... Porque son... Eh... Torpezas de niño... Lo decimos mucho yo... Uff... Hace que no me caigo... Desde que tenía 5 años... ¿No? Y cuando éramos niños... Nos caíamos todo el rato... ¿No? Es la torpeza infantil... La torpeza... Y además... La falta de límites... ¿No? Nos vamos a por todas... ¿No? Y al final acabamos en el suelo... Eh... Entonces dice que en la comicidad... Hay como una especie de recuperación... También de esa... ¿No? Esa... Descoordinación infantil... Y también hay un placer en eso... ¿No? En el juego... También hay un placer en el juego mismo con las palabras... ¿No? Dice... Eh... Hay varios chistes que trae... ¿No? Para... Para ejemplificar esto... Por ejemplo dice... Cuando Napoleón III... Entra en... En el... En el... Palacio de Orleans... Y se lleva toda la... Toda la fortuna... De la familia... Y entonces... Se comentaba... Este es el primer vuelo del águila... Y vuelo... En francés... Es robo... Y vuelo... ¿No? Es decir... Que era como... Se ha llevado... El trofeo... Y con una sola palabra... Estoy haciendo ese juequito de palabras... ¿No? Quizás los juegos en otros idiomas... Nos cuestan un poquito más... Pero bueno... Podríamos poner muchos ejemplos aquí... O un médico que le preguntan... Sus cuatro hijos... ¿A qué se dedican? ¿No? Y... Y... Heulen... Solo cambiando una letra... La U por la E... En alemán... Uno es... Aullar... Y el otro es... Curar... Entonces tenía dos médicos... Y dos cantantes de ópera... Entonces dice... Dos curan... Y dos aullan... ¿No? Dos Heulen... Y dos Heulen... ¿No? Con una sola letra que cambia... Entonces... Estos juegos de palabras... Que ya nos producen un placer... Pero el placer infantil de jugar con el lenguaje... Cuando el niño está empezando a atrapar las palabras... Y... ¿No? Dice... El gato hace... Guau... Juega... A mentir... ¿No? A cambiar... Las palabras de contexto... Y es lo que luego hace el poeta... ¿No? Combinar cualquier palabra con cualquier palabra... Y dice que además... Eh... Estas condiciones... ¿No? Que... Porque cuando somos niños... Nos atrevemos mucho más a jugar con las palabras... Luego hay mucha censura... Pero que recuperamos... ¿No? Esta... Esta... Todos con los... Con los colegas... ¿No? De... De... Que empiezan a decir una tontería... El otro le sigue... El otro... Ahí nos desinhibimos un poco... Y dejamos... Levantamos esta represión... Y... Podemos... Reír... ¿No? De nosotros mismos a veces también... Y... Eh... En la comicidad... Solo... Es mucho de la imagen... ¿Vale? Es muy imaginaria... Es decir... De esto... De que me caigo... De que tal... Y... Eh... Es entre dos... Siempre... ¿No? Es el que mira... Y el que se cae... ¿No? Siempre entre dos... De la comparación con otro... De cómo hace el otro... Hay una historieta muy graciosa... Porque dice que también la ingenuidad es muy cómica... La ingenuidad de los niños... Los niños son súper divertidos para los adultos... ¿No? Porque nos recuerdan... Cuando nosotros no teníamos ese conocimiento... Nos comparamos constantemente con ellos... Y hay una historia muy graciosa... Que es una horita de teatro... Y... Y... Había dos niños protagonistas... Que ellos mismos habían hecho el guión... Y entonces estaban representando su obra de teatro... Dirigida por ellos... Actuada por ellos... Y escrita por ellos... Y... De repente entonces... La obra era... Que son... Un marido y una mujer... Que viven en una cabañita... Y el marido se va... Eh... De pesca... ¿No? Se marcha a hacer fortuna... Que vivía muy pobremente... Y quiere... Hacer un poquito de dinero... Para volver a la casa... Y... Y estar mejor económicamente... Entonces se va... Con su barquita... Y está siete años fuera... Y hace una gran fortuna... Y cuando vuelve... El marido le dice... A la mujer... Dice... Mira... Mira lo que te traigo... Una bolsa llena de monedas de oro... Ahí... Y entonces la mujer dice... Pues yo tampoco me he quedado... Me he quedado quieta... Entonces abrí la cabañita... Y había siete... Todos los muñequitos... Siete niños... ¿No? Claro... La ingenuidad infantil... No sabe que para tener niños... Tiene que haber... Un hombre y una mujer... Y hay que hacer algunas cositas... Entre medias... Entonces esa... Esa ingenuidad del niño... ¿No? De repente... Los niños estaban tan serios... En su papel... Y hay un estallido de risa... Entre la familia... ¿No? Y los niños se quedan así... Horrorizados... Como diciendo... Pero... ¿Qué ha pasado? ¿No? Porque no tenían ni idea... Entonces muchas veces... Comparar la ingenuidad... ¿No? Es como... Volver a ese momento... De la infancia... Que era donde nosotros... También ignorábamos... O sea... Ese placer de... De... Infantil... Y luego... Está... La tercera... Forma de lo cómico... La tercera forma de lo cómico... Es el humor... Y esta... Dice Freud... Que es la forma más elaborada... Que hay un montón de... O preguntas... O no sé qué... Bueno... Saludos... Saludos del exterior... Y... El humor... Es la forma más elaborada... Como digo... De lo cómico... La forma como más... Fina... Y es reírse de uno mismo... Que no todo el mundo puede... La gente que no tolera el ridículo... Y hay mucha gente que no tolera el ridículo... Gente que es incapaz de reírse de sí misma... Sufre mucho... O sea... El mecanismo del humor... Nos libra... Hemos dicho que es un ahorro de sentimiento... Nos libra de muchos sentimientos... Negativos... Y desagradables... Como pueden ser... El odio... La envidia... Los temores... Y... Por ejemplo... ¿No? Pone dos ejemplos de humor... Que son... Muy conocidos... Uno de ellos es un reo... Un preso... Que está condenado a muerte... Y entonces le van a llevar al cadalso... ¿No? Y le vienen a buscar... Para llevarle a la horca... Y entonces él dice... Bonita manera de comenzar la semana... ¿No? Hace un chiste... Un humor... Hace una humorada... ¿No? Hace humor con eso... Todos sabemos que... Da igual como comience la semana... Porque ya no va a haber semana para él... ¿No? Pero es una manera de enfrentarse a la adversidad... Que le ahorra... El sufrimiento... ¿No? Que tenía esa mañana... Cuando se dirigía... Hacia la horca... Ahora sufrimiento... En este caso... O otros... Parecidos como... Cuando le van a buscar... Al reo este... Pues dice... ¿Me puedes dar una bufanda... Para que no me respire? ¿No? ¿De qué le va a servir? Bueno... Pues esto es... Es... El humor... Nos permite... Reírnos de nosotros mismos... Y nos permite... Reírnos de nuestros sentimientos... ¿No? Eso... Que es tan terrible a veces... ¿No? Cuando sentimos celos... Que es tan doloroso... Cuando sentimos odio... Hacia alguien querido... Además... Que es lo más doloroso para el sujeto... ¿No? Lo más intolerable... O cuando sentimos culpa... Viene el humor... Y nos saca un poco de ahí... Dice... Freud en este texto... Que... Hay tantas discusiones matrimoniales... Que el humor... Salva... ¿No? Nos saca de la discusión... Nos hace no... No enfrentarnos... ¿No? Que es fundamental... El humor... Para el... Para la salud psíquica... De hecho... Eh... Se ve mucho... En los... En los tratamientos... En los... En los psicoanálisis... ¿No? De los pacientes... Que... Una de las cosas que les pasa... Es que van recuperando... O van construyendo... ¿No? Una posibilidad de humor... ¿No? De... De reírse sanamente... De lo que les pasa... En vez de caer en el drama... Terrible... ¿No? De... Por qué pobrecito de mí... ¿No? Y en el victimismo... Y en... Y en algo que es difícil de salir de ahí... Una vez que... Que me he metido... ¿No? Sin embargo... El humor... Me saca más parte... Bueno... Pues... Eh... Yo creo que... Para hoy está bien... Para que vosotros... Puedes preguntar... Tener diez minutos de preguntas... Solo deciros... Que... Que... Todas estas... Cosas tan interesantes... Que dice Freud... Que nos ayudan tanto... A entendernos... A nosotros mismos... Y a entender al prójimo... Eh... Las venimos estudiando... Desde hace mucho tiempo... En la escuela... Y bueno... Tenemos... Seminarios abiertos... Por si... Por si cualquiera... Está interesado en la obra de Freud... Si... Si hay algún psicólogo... Es fundamental... Freud produce... Una novedad... Muy importante... En la historia de la ciencia... Y es la inclusión... Del pensamiento inconsciente... ¿No? Todo lo que nos pasaba... Pasaba por nuestra conciencia... Y que teníamos todo el control... Sobre... Sobre lo que nos pasaba... Y Freud viene a decirnos... Que hay cosas que pasan en nosotros... Sin que... La conciencia se entere de nada... Nada más que cuando ya está el producto terminado... Entonces lo ve... ¿No? Y aquí está el sueño... Y sí... Pero qué... No me he enterado como se ha hecho este sueño... Dice la conciencia... Pues tampoco me he enterado como se ha hecho este síntoma... Entonces cuando hay alguien que pueda leer esas estructuras... ¿No? Esos síntomas... Esos lapsos... Pues está la posibilidad también de transformar la manera de relacionarse con los propios deseos inconscientes... ¿No? Que normalmente uno los reprime... No los tolera... No los acepta... Hace enfermedad... Por ello... ¿No? Entonces... Otra manera de relacionarse con uno mismo... Por decirlo... Con eso de uno mismo... De lo que yo... De lo que la conciencia nada sabe... Y... Invitaros si queréis a ver a Freud... Que es súper interesante... Y además creo que... Por muchos... ¿No? Por mucha gente estudiosa de la historia de las ciencias y de la filosofía... La figura de Freud es una figura fundamental para entender el siglo en que vivimos... ¿No? Entre otras figuras como Marx o otros... Otros filósofos... Y bueno... ¿Y preguntas? ¿Alguna pregunta? Os cuento otro chiste... Freud es el autor más... Que más aparece en las búsquedas científicas... Sí... Hay una... Hay un estudio de la Asociación Americana de Psiquiatría... Que dice que es el más nombrado en textos de Psicología y Psiquiatría... Sí... Bueno... Y la interpretación de los sueños... Desde que se inventó la imprenta... En... 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 En 1490 y pico... Claro... Es el libro más reproducido... Que hay... Después de la Biblia... El segundo... Somos un poco religiosos... Pero bueno... Que quiero decir que es... Un autor muy importante... Que habría que conocer... Para entender... ¿No? Un poco como... Como funciona esto... Esta cabecita... Y el mundo... Porque el mundo está hecho de imágenes... Que semejanza nuestra cabecita... Una pregunta... Sí... A mí me gustaría... Preguntarte... Respecto al humor negro... A mí por ejemplo... Me gusta mucho... El humor negro... Me hace mucha gracia... Eh... Aunque entiendo que... Que... Bueno... Puede no hacer ninguna gracia... A determinados colectivos... Eh... Y entiendo perfectamente... Por qué... Pero me gustan... Los chistes de humor negro... Respecto a... A... Determinadas personas... O colectivos... Incluso a los... A los que me puedan... Afectar a mí... Sin embargo... De otras personas... Que no... Que los consideran... Muy desagradables... Y desafortunados... Yo por ejemplo... No haría un humor negro... Eh... Un chiste de humor negro... Delante de... De personas... Que no puedo... No sé si se pueden sentir o no... Ofendidas con él... Pero... Si a mí me cuenta... Ese chiste... Pues posiblemente... Me ría carcajada... Si me hace gracia... Eh... Que es que... Yo soy menos sensible... O como que... O las otras personas... Tienen a lo mejor... Pues no sé... Su conciencia social... A lo mejor... Les reprime más... Esa... Ponle la gracia... No sé... Que... Si... No... Primero aclarar que... Eh... Teniendo... Digamos... Conceptos... Que Freud dice aquí... Y él es muy preciso... En la definición de cada concepto... Cuando él habla de humor... En realidad... Está hablando de... Un chiste que uno se hace a sí mismo... Es decir... El humor con uno mismo... Que solo necesita una persona... Dice... ¿No? La comicidad dos... Y el chiste tres... Entonces... Eso es muy preciso... Humor negro... Lo llamamos humor negro... Pero en realidad... Sería más del orden del chiste tendencioso hostil... Estaría más en ese... ¿No? Y... Depende... Porque... Igual que... Igual que... Un sueño... Contado... No... Un sueño parecido... Contado por dos sujetos... Que es imposible tener un sueño parecido... Ya lo digo... Esto es un supuesto teórico... No pueden dos personas tener un sueño parecido... Eh... Contado por dos personas... Y asociando libremente sobre el sueño... Tiene un sentido totalmente diferente para una que para otra... Pues un poco lo mismo con los chistes... ¿No? Tampoco hay un sentido universal... Pero si es verdad que quizá... El que ríe... Podemos decir que... Seguramente tiene un sentimiento hostil... Que ha reprimido... Y que se libera... Con la risa ahí... ¿No? Con respecto a esa situación... Y a veces es una identificación también... Porque a veces uno se siente... Excluido de alguna manera... ¿No? De su círculo... Y entonces cuando... El chiste habla de alguien que está excluido... Yo ahí me identifico un poco... Me hace gracia... Que mi situación... ¿No? De la que... De la que tanto drama hago... Pues sea... ¿No? Una cosa risible a veces... Puede ser un camino... Pero... Pero digo que habría que ver... En cada caso no... Bueno... En el psicoanálisis no hay nunca generalización... Aunque hagamos la generalización teórica... Pero luego para cada persona es... Muy diferente y muy particular... Pero bueno... Sí que podría ser... ¿No? Que esa persona tiene... Ciertos sentimientos hostiles... Como tenemos todos... Que esto lo tenemos que aceptar... Pero más o menos aceptados... Más o menos reprimidos... No sé si es una mayor sensibilización... Pues... Los chistes que comentabas antes... Sobre judíos... Pues... Una persona que está... Más sensible... Hacia ahí... El drama que han pasado... Muchísimas personas así... O... Chistes racistas... O homófobos... Pues... Depende de algún grado de sensibilidad... Pues... Te hace gracia o no... Digamos... Si... Si en tu interior se antepone... El drama que sufren muchas personas... Se antepone... A la gracia que te pueda llegar a hacer eso... O... O es que no le encuentres la gracia... No sé cómo funciona hacerlo en ese caso... A mí me hace gracia... Y por los que me afectan a mí directamente... Pero... No sé... Por la ruptura que hay muchas veces... Por... Sí... También a veces es una burla... ¿No? Porque... Con... El... La cuestión de la burla... Que en los sueños... Da la... La sensación de absurdo... Cuando un sueño es muy muy absurdo... Es porque esconde una burla... Hacia la autoridad... ¿No? Pero la autoridad... Como institución... A veces... ¿No? Como... Dicen los chistes... Hacen mucho esto... ¿No? Por ejemplo... Los chistes sobre matrimonios... Sobre los matrimonios entre judíos... Estos concertados... ¿No? Dicen... En realidad son una burla... A esa institución del matrimonio... Que era... En vez de... Que se casaran dos personas... Que habían decidido... ¿No? De mutuo acuerdo... Y porque se gustaban... Y se querían casarse... Pues creaban totalmente... Por conveniencia... Y muy artificiales... ¿No? Entonces... Todos los chistes estos... Son una burla... Una especie de burla... Entonces... Bueno... También a veces... Habría que ver... ¿No? Porque... La sociedad no se impone... Tantos corsés... Y tantos clichés... ¿No? Y ahora resulta que parece... Que todo el mundo tiene que ser... Animalista... Feminista... No sé qué... Y... También a veces... Los chistes son un poco para romper ahí... ¿No? Esa cosa de corsé... Claro... Pero... Tiene... Tiene... Cierta... La lógica lo que dices... Pero yo lo trataría... No solamente... Porque tú lo has puesto... Los que se ríen o no se ríen... En relación con la sensibilidad... Que podría ser... Pero yo creo que más a menudo... Es en relación con la moral... ¿No? Es una cosa... Moral... ¿Me puedo permitir o no reírme de tanta...? Que también es inconsciente... No es una cosa consciente... Para el sujeto... Entonces... Aunque yo tenga los sentimientos hostiles... No me río... Porque mi moral ni siquiera me lo permite... O sea... Los tengo tan reprimidos... Que... Ni en el chiste... ¿No? Los puedo... Los puedo... Manifestar... ¿No? Claro... Digo que son... Dijo antes la doctora... Que no había chiste... Si no hay risa... Claro... Para ese sujeto... Para ese sujeto... ¿Vale? El nivel de represión de ese sujeto... No le permite ni reírse de eso... Pero también es un poco... Pero a veces es represión... Y a veces es... Digamos... Como que no tolero... Tanta hostilidad... ¿No? O sea... Quiero decir... No río... Porque no... Acuerdo... En esa hostilidad... También hay... Tiene que haber un acuerdo... Tiene que haber... Una complicidad... Los chistes son... Para... ¿No? Como decía él... Yo no contaría un chiste... Contra los negros... En una reunión de... De gospel... No hay... No hay... No hay... De blancos tampoco... No sé... Los dos son muy fuertes... Claro... Pero vamos... Que tenemos... Simplemente... Para no darle tantas vueltas... Y no encontrar fórmulas... ¿No? Sería un chiste... Si siendo muy fuertes... Lo cuentas... ¿No? O es una cosa... Acabarías con la cara... Echa un chiste... Va a ser eso... Va a ser eso... Pero eso... Que... Que lo importante es que... Tendencias hostiles... Tenemos todos... Y que el humor... Bueno... Vosotros... Sabéis... Buscáis en internet... Chistes de jefes... Así... Chistes de suegras... Así... ¿No? Que son maneras de elaborar... Hostilidades que están ahí... ¿No? Tensiones que están ahí... Y hombre... Y es más civilizado... Que pegarle con una sartén... Nada sobra en la cabeza... Desde luego... Hacer un chiste... ¿No? Que también es una manera... De elaborar esa hostilidad... ¿Y humor? Como para reírse de sí mismo... Por ejemplo... ¿Puede tener... Arrasgos hostiles... Hacia... La personalidad... De la persona que... Que hace... ¿Esto es como? ¿Cómo, cómo? Como por ejemplo... Pues no sé... Que hay personas que siempre... Hacen chistes... Consigo misma... Consigo mismo... Claro... Pero es mecanismo de defensa... Se entiende también... Que cualquier cosa... Que te pase ahí... Para sacarte de la... No sé... De la situación... Cuando tú puedes entrar... En una depresión... Grave y tal... Pues... Haces un chiste... Otro chiste... Otro chiste mágica... Pero no puede ser eso... Como una represión... De la personalidad... De esta misma persona... Que... Que está haciendo un chiste... Sí... Una hostilidad... Hacia... El chiste es un mecanismo... Que se utiliza... De manera puntual... Si tú estás utilizando... Todo el día... Ese mecanismo... Pues como todo... Digo... Ya... De sospechar... De la relación que tienes contigo... Pues debe ser bastante hostil... ¿No? Una cosa es que yo me pueda reír de mí... En un momento puntual... Y otra cosa es que yo esté todo el día... Haciendo chantas sobre mí... Entonces ahí... Pues pueden estar en juego muchas cosas... Desde un sentimiento de inferioridad... ¿No? Muchas cosas más... Pero habría que ver... Cada caso... Pero sí... Sí que es sintomático... Cuando lo repito... Lo repito... Lo repito... Ya bueno... Ya está bien... Que hay muchas más maneras... De elaborar la realidad... No solamente el mismo... Por aquí Ana Velasco dice... ¿Qué gran terapia es la de aprender... A reírnos de nosotros mismos? Pues sí... Es una pregunta... ¿Te ahorra un sentimiento real? Por ahí... Muchas cositas... Pues aquí hay muchas cositas... Doctora Menaza... El chiste es solo una porción del inconsciente... No hemos dicho... Que sea todo el inconsciente... Dice... ¿Y la ironía o el sarcasmo? ¿Cómo lo concibe? Una burla a la autoridad... Bueno... Sí... La ironía está dentro del... Dentro del humor... Es una de las maneras... Dentro del chiste... Perdón... El chiste irónico... Es una de las maneras del chiste... Es una... De las maneras de... Esto que decíamos... De incluir la burla a la autoridad... ¿No? Sobre todo... El chiste irónico... ¿Cuál es el próximo tema? El próximo tema... Psicopatología de la vida cotidiana... Ah... Qué bonito... Psicopatología de la vida cotidiana... 14 de diciembre... Hay... Hay varios textos... Que hacen a esto... Que hemos dicho... Las formaciones del inconsciente... Son el... La interpretación de los sueños... Que trabaja el sueño... Como formación del inconsciente... El... Chiste... Que trabaja el chiste... Psicopatología de la vida cotidiana... Que trabaja el lapsus y los actos fallidos... ¿No? ¿Qué dicen de nosotros... Ese tropiezo... Que tengo al hablar... Esa palabra que me he olvidado... Esa palabra que repito... Que decimos que la hago significante... ¿No? Al olvidarla... Al repetirla... ¿No? La hago importante para mí... Que dice de mí eso... ¿No? De mi inconsciente... ¿No? De mis deseos inconscientes... Y ese mismo día... 14 de diciembre... Vamos a presentar... La revista... Poesía más poesía... Que ya hay tres números en la calle... Es una revista... De difusión gratuita... Dirigida por mujeres... Que también se está realizando... En la televisión Grupo Cero... Así que después de la clase abierta... A las ocho y media... La presentaremos... Y bueno... Están invitados también... El 14 de diciembre... A las 7... Los lapsos... Los olvidos... La psicopatología... De la vida cotidiana... Y después... Esta revista... Que bueno... Que ahí tienen... Para llevarse... La que es gratuita... Y si no han dejado sus datos... Es la primera vez que vienen... Hay papelitos... Ustedes pueden rellenar... Y reciben la... Las informaciones... De las actividades... Que se... Que se desarrollan... Aquí en la escuela... De acuerdo... Muchas gracias... A todos... Esperamos... El 14 de diciembre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!